No estamos hablando de la batalla por la sucesión del PP, del ZP, perdón, me he equivocado, que ya ha empezado como han visto. Estamos hablando de este libro. Lo ha escrito un cómico que se ha hecho conocido mediante unos espectáculos que él llama Ultrashows. Está aquí en nuestro escenario y es un placer recibir a Miguel Nuguera. Adelante, bienvenido. Joder, un tío que ha robado una cartera y huye. Huye rápido, muy rápido. Pasa a tu lado muy rápido, como una exhalación. La idea es conseguir meterle el dedo en el culo muy fuerte, ¿no? O sea, sumar velocidad a la que él lleva y conseguir penetrarle ahí, ¿no? Como el tío pasa y tú ¡tap! y le pillas. La idea es hacer gancho incluso, ¿no? Ya dentro de... ya dentro ahí del tracto. Pararlo al tío, ¿no? Y yo... ¡Jaj! Bar no, ¿no? Un bar, un bar que está en una pared, tiene una vitrina y el camarero está detrás de la vitrina y tú le pides un cortado y te dice que no, que joder, que hay una vitrina, ¿no? Que no puede ser, ¿sabes? Por favor, un cortado. No, coño, hay una vitrina. Café con leche, café con leche, por ejemplo. No, pues puede ser. Y el tío te hace así como, coño, no, no, no. Es un bar basado en la negación, en el no. Un periódico, no, coño, no puedo salir, ¿no lo ves? ¿Eh? No, no, el camarero todo el rato está diciéndote que no. No a todo. No a ultranza. Un insecto despeinado. Un insecto con un mal día. Un insecto con el pelo muy betóden. Un insecto que no está para nadie. Joder, un insecto que está como, coño, hoy... Dejadme tranquilo, ¿no? ¿No? Poneos tranquilos vosotros y dejadme tranquilo a mí, ¿no? El insecto. Cristo mal, ¿no? Cristo mal, que se han equivocado, que... Como que ha ido mal, ¿no? Que hay como un fallo ahí. Que hay un fallo de base muy grave en la crucifixión. Como una cagada fuerte. Como, joder, así... Joder, así no se va a morir nunca, ¿no? Cristo mal. Adelante, diga la verdad.